Bueno, comenzamos hoy un nuevo ciclo que durará hasta el 29 de febrero, justo cerrando este mes bisiesto que tenemos de este año. Hoy tenemos al tigre en el mes y también un tigre en el día, como pueden ver en la carta básica. Pero el día en realidad tiene una vibración de agua, aunque sea un tigre de madera el que tenemos, como se ve aquí en el Najin. El tigre de madera destaca sobre todo por ser el más altruista, el más sincero de entre todos los tigres. Moviéndose con sigilo, pero siempre manteniéndose accesible, manteniéndose honesto. Es muy leal a las cualidades de su signo, es decir, es dominante, también amante de la autoridad, pero no tolera que a él le den órdenes. Su apertura, su habilidad para escuchar, no implican su misión, sino que son como sus tácticas para ganar influencia de manera un poco más sutil. A diferencia de otros tigres, el de madera prefiere arriesgarse de una forma que sea un poco más calculada. Si se siente limitado o cuestionado en su liderazgo, por ejemplo, no le tiene miedo a empezar de cero. En asuntos del corazón, este tigre de madera tiende a poner como en un pedestal a su pareja, esforzándose al máximo por una relación que sea ideal, y espera lo mismo, reciprocidad total por parte de su pareja. El éxito de tus proyectos hoy dependerá de tu dedicación, porque es una influencia que nos anima a ser directos, a ser honestos, si lo que esperamos es obtener resultados a la altura de nuestras expectativas. Para el día de hoy, como ya ven en el título, tenemos el hexagrama 63, el penúltimo hexagrama, después de la consumación. Arriba tenemos el agua, y en el estrigrama de abajo tenemos el fuego. El dictamen nos dice, éxito en lo pequeño, es propicia a la perseverancia, al principio ventura, al cabo confusión. Bueno, vemos que este signo refleja el momento en el que, tras pasar por una confusión, vamos al orden. Todo parece estar como perfectamente en su lugar, con cada elemento situado correctamente. Sin embargo, este equilibrio perfecto también nos advierte sobre la fragilidad del orden alcanzado. Un pequeño cambio puede desencadenar una regresión hacia el caos. Tal como el agua hierve sobre el fuego en una mármita, así es como nos dice Li Qin, ambos elementos interactúan armoniosamente para generar energía. Pero se necesita precaución para evitar que el agua apague al fuego, o que el calor excesivo haga evaporar el agua completamente. Esta situación simboliza un tiempo en el que, a pesar de que todo parece que funciona en perfecta armonía, existe un riesgo latente de desbalance. Solo mediante la constancia, la vigilancia, la cautela, es como podemos mantener el equilibrio y evitar caer nuevamente en la disfunción. En la vida, así como en la naturaleza, el equilibrio es un estado bastante delicado, que requiere atención constante para preservar esa armonía y prevenir el deterioro. Este hexagrama, de lo que nos habla, es de un momento en el que todo ha llegado a su culminación perfecta. Los esfuerzos se han completado, los objetivos se han alcanzado, y el equilibrio se ha restaurado. Aunque nos gustaría que este estado de perfección durara para siempre, la realidad es que todo en la vida es transitorio. La naturaleza cíclica del universo nos enseña que, tras alcanzar ese pico, va a ser inevitable la bajada. Ni la buena fortuna ni la adversidad son permanentes. El éxito puede llevar a la complacencia, llevándonos a creer que hemos resuelto todos los problemas y que no enfrentaremos más peligros. Un deseo reflejado en el final feliz de muchos cuentos de las hadas, ¿no? Pero esta creencia es una ilusión. El único constante es el cambio. La sabiduría reside en reconocer que, aunque hemos logrado el éxito, debemos prepararnos para los tiempos de declive, prestando atención a puntos débiles y manteniendo lo que hemos construido para retrasar cualquier deterioro, tanto como sea posible. Cuando el declive se vuelve inevitable, lo prudente es retirarse a un lugar que sea seguro y esperar el comienzo de un nuevo ciclo de crecimiento y de realización. La vida es un eterno fluir de ciclos de crecimiento y declive, de orden y de caos. Y este hexagrama indica que ahora es un momento de éxito, un momento de reconocimiento, pero advierte contra ese exceso de confianza y contra la complacencia. Para prolongar este periodo de armonía, se requiere una conducta que sea prudente, que sea equilibrada. No es momento de embarcarse de lleno en nuevos proyectos. En cambio, hoy debemos enfocarnos un poco en mantener, en preservar lo que hemos podido lograr, asegurando que lo construido se mantenga en armonía. Y casi se me olvidaba decirles que no se olviden que en el cuadernillo del día 13 también tenemos como último trabajo el inicio de este microciclo, que es el día 20, hoy. No se olviden de hacer la actividad, porque creo que va a ser muy interesante para poder dar ese colofón al ciclo que acabamos de pasar y comenzar este nuevo microciclo con toda la fuerza. ¿Qué quieres tú? ¿Me estoy grabando? ¿Ves? ¿Me estoy grabando? Les voy a dejar, como siempre, los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china dentro del grupo de Telegram y también las gemas, como siempre. Gracias por llegar hasta aquí. Comenten, compartan y nos vemos mañana. Gracias. Gracias.